Entonces simplemente voy a colocarle, aquí no porque esta vamos a dejarla como la página del cliente, entonces nosotros vamos a colocarle una página que solamente puedan entrar los usuarios que sean administradores, entonces vamos a cerrar acá y empecemos a cambiar nuestro sistema. Entonces aquí en proyecto donde dice vamos a crear las carpetas de los perfiles que nosotros vamos a manejar, entonces recuerden vamos a tener unas opciones que solamente pueden ver los usuarios ingresados al sistema, entonces vamos a crear una nueva carpeta llamada usuario o no más bien jugador, porque una carpeta jugador, ahí vamos a colocar todo lo que el jugador nada más pueda ver y vamos a crear otra carpeta. Vamos a decirle aquí nueva carpeta que la vamos a llamar administrador y aquí en administrador vamos a colocar las opciones que puede ver el administrador y vamos a crear otra carpeta para que nos quede bien bacano y esta carpeta se llama todos y ahí es todos es que los usuarios anónimos, ahí vamos a colocar las opciones de consulta de puntos y de consulta de resultados. Empecemos entonces definiendo los roles en el proyecto, entonces recuerden en proyecto en configuración de acp.net tenemos que empezar a cambiar cositas. ¿Listo? ¿Cómo? ¿Listo? ¿Ahí por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no podía cerrar? Ah no importa, volvemos a abrir, listo. Esperemos acá. Debería haber llegado ya, ¿qué pasa? ¿Listo? Ahí está. Nos dice. Seguridad va que allá nos encuentra que tenemos un usuario agregado, entonces en seguridad vamos a ingresarnos aquí y vamos a configurar la seguridad de la aplicación. Entonces aquí no tenemos habilitar roles, vamos a empezar y aquí digámosle que vamos a crear o administrar roles. Y vamos a tener dos roles, porque el anónimo no hay necesidad de definirlo. Vamos a tener un rol llamado jugador y vamos a tener otro rol llamado administrador. ¿Estos roles a qué corresponden? No son los usuarios, ojo. No necesariamente cada rol de estos son los usuarios y no las acciones. O sea, un usuario puede tener varios roles. Una misma persona puede ser administrador y al mismo tiempo puede ser jugador. Claro que uno podría decir que casi que lo que uno define aquí son los actores. Pero no son los actores sino los roles, por decir algo. Yo tengo dos actores diferentes que pueden editar resultados. Entonces lo llamo más bien el rol editar. Y ahí coloco las opciones de editar y le asocio a los usuarios ese rol. Listo ahora. Y por aquí, aquí le decimos atrás. Y aquí en la parte de administrar reglas de acceso, ¿qué le vamos a decir? Vamos a decirle que a la opción de administrador solamente vamos a agregar una nueva regla de acceso y vamos a decirle que solamente a los administradores les vamos a permitir entrar a la ventana de administrador. Y aquí le decimos, agreguemos una nueva regla de acceso y le decimos que a todos los usuarios le vamos a denegar ese permiso. ¿Qué significa? Que las opciones de administrador solamente se las permito a los administradores y se las deniego al resto del mundo. Ahora, vamos a mirar por aquí las opciones de jugador. Aquí en jugador creamos una nueva regla de acceso y le vamos a decir que solamente al perfil de jugador le voy a permitir el acceso a las opciones de jugador. Y administrar reglas de acceso y le vamos a decir que los que tengan el perfil, el resto de usuarios se lo voy a denegar. Y para la opción que dice todos, no hay necesidad de ponerle nada. ¿Por qué? Aquí en todos ya está, permitir a todos. O sea que de entrada cualquier persona ya podría consultar las reglas. Ahora, antes de que se nos olvide, el primer usuario, aquí donde dice administrador de usuarios, el usuario que nosotros tenemos que es el usuario Zulu, editar roles. Entonces, no se nos puede olvidar decirle que es administrador y decirle que es jugador para que nos deje hacer las opciones. Listo. Ahora, ya que tenemos aquí la configuración de la sp.net, vamos a decirle, aquí ya quedó listo, ya puedo cerrar esto. Ahora sí, vamos a crear, vamos a empezar a crear nuestra primer menú en usuarios. Entonces, aquí donde dice administrador, vamos a decirle clic derecho, agregar, y aquí le vamos a decir nueva página, vamos a decirle nuevo elemento, y aquí le decimos que vamos a agregar un content page, o sea una página de contenido, y aquí simplemente le vamos a llamar equipos. Vamos a agregar, y él me dice en qué masterpiece se va a agarrar, digámosle que nos vamos a agarrar de la side master. Entonces, ahí ya tenemos la primera opción que se llama equipos. Recuerden, no vamos a agregarle nada a esta página sin antes agregarla en estas dos divisiones. Nos toca coger estas dos divisiones a cada página, las vamos a pegar acá, y vamos a agregar aquí y cerremos estas dos divisiones. Simplemente le decimos, es las div, cerramos una división y cerramos la otra. Ahí está. Y en estas dos divisiones, vamos a colocarle simplemente aquí una etiqueta H1 que diga equipos. Si la miramos en modo diseño, esto fue lo que hemos hecho hasta el momento, equipos. Vamos a colocarle, entonces, en el menú principal, en el side master, por el momento lo hacemos así, si vemos que después se nos está llenando mucho, entonces, simplemente lo vamos a modificar, y después de la ventana de login, vamos a definir una que se llame equipos. Y aquí en equipos, le cambiamos este link, si le control barra espaciadora, y esto donde va, elegir dirección USP, le decimos administrador equipos. Ahí está, no se nos puede olvidar colocarle el enlace acá, esto aquí enumera este menú, pongámosle 3, 4 y 5. Si le damos play al proyecto. Ahí lo tenemos, aquí equipos, ahí tenemos la opción de equipos, pero está, está vacía, no tiene nada. Vamos a hacer aquí, un cruz bien bacano de equipos, y vea que ya le hemos cambiado totalmente la interfaz, ya la interfaz es otra. Entonces, empecemos con nuestro cruz de equipos, y lo vamos a hacer de una vez muy bacano. Lo primero que voy a hacer yo aquí en el cruz de equipos, es que vamos a, vamos a colocar aquí después del master page, aquí donde dice equipos, vamos simplemente a colocar un botón, en cuadro de herramientas, voy a clavarlo aquí, y en cuadro de herramientas, vamos a coger aquí este botón, y lo vamos a poner ahí, y este botón simplemente le vamos a decir, este se va a llamar nuevo, nuevo botón, y va a decir aquí, el texto de este man va a ser, nuevo. Tarán, guardar. Y ahora, después del botón, vamos a colocar, o sea, después del botón acá, vamos a decirle, vamos a mirar nuestro explorador de servidores, y nuestro explorador de servidores, vamos a coger la tabla pool equipo, y lo vamos a arrastrar acá. Y cuando le digo equipos, aquí le vamos a decir, vamos a ponerle, formato, vamos a decirle formato clásico, si, mira que se ve bien, y aquí vamos a habilitar la paginación, la ordenación, la edición, la eliminación, y en editar columnas, vamos a cambiarle cositas, lo primero que le vamos a decir aquí, en editar columnas, es que esta que dice ID equipo, pongámosle ID equipo, aquí donde dice nombre e imagen, pongámosle pues ahí, la imagen, listo. Si miramos lo que hemos hecho hasta el momento, si le damos aquí play al proyecto, ahí está, digo equipos, llego aquí, y equipos dice, no hay registros de datos para mostrar, vamos a colocar este mensaje, que dice, no hay registros de datos para mostrar, por aquí en el DataGripView, hay una propiedad que hace eso. Digo que todo es, buen día, Tavo. ¿Tú me estudiante en nombre de Cisela? No. ¿Y vienes por favor? ¿Tú me ayudan a Juan? Acá, entonces, una de las, este cuadro, estas Grip, tienen una propiedad por acá, que se llama Empty Data Text, y en Empty Data 3, vamos a colocar, yo lo puedo colocar en etiquetas, vamos a colocar esto en un H2, para que nos quede más, más resaltado. Entonces, si yo grabo acá, y le digo, al proyecto, hay veces me coge los cambios, me dice, no hay registros para mostrar, ¿por qué? No hay equipos. Entonces, ahí la idea es que, vamos a crear el botón de nuevo, pero la idea es que cuando él diga nuevo, no me aparezca para meter la información ahí, sino que me aparezca una ventana modal de jQuery, en la cual metamos los datos de equipo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Fácil. Yo por acá, les he preparado un documento, que me sirve para todo eso. Entonces, en documentos, en tecnología, yo hice un pastelito. Recuerden que estas cosas son tan complejas, que lo mejor es uno, tener, entonces aquí dice, agregar, entonces, creación de cruz con llamados de jQuery. Espérate, yo sí, este es el que tengo actualizado, porque tengo uno que tiene ya, todos los pasos. Entonces, vamos a aplicarle este documento, se lo voy a aplicar, este es el que tiene todo, espérate, miro algo. Sí, este es el que ya lo tiene todo, todo, todo. Entonces, vamos a hacer algo. Entonces, lo primero, por aquí tenemos, vamos a mirar, yo me voy a ir basando en este pastelito, para que lo hagamos bien chévere. Entonces, aquí dice, agregar, no, esto no, esto es para la edición, el botón de llamar, espérate, yo verifico, porque es que no lo tengo en orden, listo. Por acá, este ya lo habíamos trabajado nosotros antes, sino que es que yo quiero que lo, que lo mejoremos. Listo, esto es para borrar, que enseguida lo hacemos. Primero hagamos el nuevo. Listo, ahí está. Vamos a crear, entonces, vamos a agregar el botón de nuevo, que ya lo hicimos. ¿Qué es lo importante que debemos de tener para estos llamados de, para estos llamados de jQuery? Lo importante es que si tengo aquí un botón que llama nuevo, como es un controlasp.net, nos toca crearle la propiedad CSS class. Entonces, este que llama nuevo botón, vamos a crearle un CSS class, y este CSS class, yo por estándar, me gusta llamarlo, como se llama el botón. Y vamos a colocar, donde él dibuje las cosas, simplemente vamos a colocarle aquí una división. Entonces aquí al final, antes de esta división, voy a colocar aquí otra división, pero esa división va a ser una división oculta, y simplemente se va a llamar nuevo registro. Y en nuevo registro, ¿qué vamos a poder ir? Los campos del equipo. ¿Y qué campos pide un equipo? Equipo, nombre y imagen. Entonces tenemos que pedir el nombre y la imagen. ¿Por qué? Porque la imagen la vamos, y la imagen de dónde nos la vamos a agarrar? De un, de una cosita para poderla subir al servidor. Entonces, vamos a crear aquí, no le pongamos aquí en, en párrafo, sino que vamos a hacer, voy a botarle este P, y más fácil, en este diálogo de nuevo, voy a ponerle una tabla. Table. Es que tabla. Y lo peor es que esta me la autocompleta. Así que vamos a crear aquí una tabla, y esta tabla va a tener dos filas. Entonces pongámosla aquí, tenemos la primer TR, y dentro de la fila le vamos a colocar dos, dos columnas. Vamos a ponerle aquí un TD, y vamos a marcarle aquí otro TD. En la primera fila le vamos a colocar el nombre del equipo, ¿cierto? ¿Cómo le llamamos en la tabla? Nombre. Y en la siguiente fila, le vamos a colocar imagen. Entonces aquí es lo mismo. Imagen. Listo. En las otras filas, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a arrastrar cuadro de herramientas, y en nombre del equipo simplemente le vamos a poner aquí un testbox. Ahí está. Nombre del equipo, él aquí me lo pone en otro renglón, no sé por qué. Y el otro, y la imagen, la vamos a colocar con un, ¿cómo es que se llama de control? Un, no, pero eso es un, es el, ¿cómo es que nos buscó? ¿Cómo es que se llama de control? Se me olvida. No, es un file unload. Vamos a colocar aquí un file unload, para que nos deje colocar la imagen. Entonces a este otro le vamos a colocar nombre testbox, y a este otro señor le vamos a colocar imagen file unload. Y esta otra cosita de aquí, por remolar, recuerden, todos estos controles a sp.net, para poderlos referenciar dentro de jQuery, acostúmbrense a colocarle siempre la propiedad, csc class, y yo acostumbro, y recomiendo que el mismo nombre de la propiedad csc class, sea igual al, sea igual al nombre. Aparte de esta división, voy a colocar aquí otra división, que sea una división para validaciones. Entonces a esta división le voy a colocar ID, le voy a colocar aquí, dialog nuevo, dialog, nuevo, aquí le vamos a colocar validate, este me va a servir para llenar las validaciones, vamos a colocar ahí una división vacía. Si miramos en diseño lo que hemos hecho, ahí en diseño lo que hemos hecho, es que le hemos colocado simplemente este cuadrito, y ese botón de examinar, epa, es el que nos aparece en él, es el que nos aparece por el file unload. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta división? Que esta división se vea, solo, cuando, presionemos el botón de nuevo. Entonces, aquí nos dice, cree la división, entonces nosotros lo que vamos a hacer, es que vamos a agregarle este código, en el script. Entonces, no tenemos script todavía en este documento, entonces lo primero que hay que hacer, yo prefiero por orden, definir el script aquí arriba. Entonces simplemente vamos a marcar aquí un script de javascript, y en el script, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar el pesos document ready, ¿qué es el pesos document ready? Pesos document ready, es el que nos va a servir, ¿para qué? Para, este pesos document ready, es el que nos sirve para eso. Entonces lo que hacemos cuando, cuando agarremos control, ¿qué es lo primero? Nuevo high, nuevo high es que ocultamos esa división, para que no se vea. Y luego, bueno, esta cosita aquí, esta cosita aquí está mal hecha, esto no se hace, esta cosita no se hace así, vean, a ver aquí yo les digo cómo se hace, por eso era que me la subrayaba, yo por acá tengo este mejor. Más bien vamos a decirle, ahí tenía, ahí tenía yo un error en mi pastel, entonces cuando me digan nuevo, cuando me hagan el dialog, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, epa, yo aquí, aquí, cuando,